Andalucía Los mejores pilotos andaluces se dan cita en Sevilla el pasado domingo para disputar la primera prueba de la Copa 40 Principales, Campeonato de Andalucía de Motonáutica. Gran papel de Andalucía en la 32ª edición del Campeonato de España de Clubes de Karate, celebrado el pasado fin de semana en Estepona. La cita reunió en el abarrotado pabellón La Lobilla de la localidad malagueña alrededor de 400 karatekas de todas las categorías procedentes de muy diversos puntos de la península ibérica. La valoración del campeonato es un campeonato con un gran éxito, como todos estamos viendo, de participación. Han participado todas las comunidades autónomas de España y la participación me parece que son unos 370-380 participantes, que es un éxito total con muchos clubes de todo el país. En cuanto a los resultados deportivos, Andalucía fue la gran triunfadora de la cita, con 8 oros, 2 platas y 1 bronce. Nuestra comunidad terminó primera en el medallero a mucha distancia de la segunda delegación en la tabla, Madrid, que obtuvo 2 oros, 2 platas y 11 bronce. Aragón cerró el podio en final con 1 oro, 4 platas y 1 bronce. Nosotros sabíamos las posibilidades que teníamos en este campeonato. La competición a veces es competir y se puede ganar y se puede perder, pero es que a la fecha, el día de hoy, vamos primeros de medallero. Hemos conseguido de momento 6 oros y por mucho que cualquier otro equipo quiera seguirnos, Andalucía ya queda primera de medallero en este campeonato de España. Uno de los clubes andaluces más laureados fue el Sacuri de Málaga, que se llevó 6 oros, 1 plata y 1 bronce. Estoy muy contenta por haber quedado campeona de España porque hemos sufrido mucho para conseguirlo, mucho entrenamiento y me siento muy orgullosa. Mucho entrenamiento, estamos todo el día entrenando muchas horas al día, es muy difícil. Con el estudio, quiera que no, es muy difícil. Los resultados obtenidos en el campeonato de España de clubes de karate auguran a Andalucía un excelente futuro dentro de un deporte que será olímpico en el 2012. Un año más, las aguas del Guadalquivir en Sevilla volvieron a ser testigo de extracción de una de las pruebas de la Copa 40, campeonato de Andalucía de motonáutica, en la que participaron algunos de los mejores pilotos de España. Dos fueron las modalidades disputadas en las inmediaciones del Centro Especializado de Alto Rendimiento de la Cartuja. Rallyjet, que abrió la jornada, y Slalom, que puso el colofón de lujo a una prueba deportiva que despertó un gran interés por parte del público. Sí, efectivamente. De nuevo, estas instalaciones en Sevilla se demuestran como un lugar magnífico para la celebración de todo tipo de deportes acuáticos, y en este caso correlacionados también con un deporte de la motonáutica en el que estamos situados siempre Andalucía, en el primer lugar nacional. Los primeros, segundos y terceros puestos tienen muchos andaluces en las distintas modalidades, y luego las provincias de Cádiz, de Málaga y también de Sevilla, y también de Sevilla, pues tienen unos magníficos deportistas como hoy se ha demostrado. En la modalidad de Rallyjet resultaron vencedores José Manuel Gómez Pavón en categoría Stop, José Jorge Conejero en promoción y Francisco López Torres en Pro. Junto a ellos, José Salas en F2 y Fernando Martín en F1 se alzaron con la victoria en Slalom, la modalidad más espectacular en la que se enfrentan dos pilotos en dos circuitos iguales y paralelos. Muy orgulloso de haber ganado aquí en mi tierra, puesto que, hombre, esto es una prueba importante y muy bonita, y bueno, después de la mala suerte que hemos tenido esta mañana, pues hemos conseguido salir con la otra moto a hacer las pruebas de Slalom, y la verdad que se ha dado bastante bien. Este tono es fantástico, es maravilloso, yo creo que es una de las mejores pruebas que se puedan realizar en todo el Camerato, siempre y cuando se realice en condición. La prueba disputada el pasado fin de semana en Sevilla fue la primera del Campeonato de Andalucía de Motonáutica. La próxima tendrá lugar en Estepona el próximo mes de junio. El consejero de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, presidió el pasado lunes la tradicional gala anual Premios del Deporte, de Onda Cero Sevilla. El máximo responsable del deporte en Andalucía entregó el trofeo a la trayectoria deportiva, al jugador del Sevilla, Javi Navarro, y al jugador del Betis, Juanito, campeón de Europa con la selección nacional. Otros premiados fueron Canuté y Emana como máximos goleadores de sus equipos, Balov como mejor portero, los jóvenes Ferotti y Fernando Vega como promesas, y la Fundación Sevilla Fútbol Club con el segundo trofeo Antonio Puerta a la Concordia en el deporte. Las calles de Torre del Campo acogieron el pasado sábado su tradicional legua nacional urbana Manuel Pancorvo. Esta prueba atlética, que alcanzó la séptima edición este año, volvió a batir al récord de participantes, que superaron ampliamente el millar. Además de deportistas locales y de toda Andalucía, también tomaron parte muchos atletas de fuera de nuestra comunidad. Los atletas, agrupados en las diferentes categorías, recorrieron los 4 kilómetros y 800 metros de la distancia a través de un circuito urbano que partió de la calle Manuel Pancorvo y terminó en la Plaza España de la localidad jienense. El mejor andaluz de esta edición de la séptima legua fue el jienense Frank Lara, tercero en la general. Tras el marroquí, el Moacid Abdelti y el portugués Fernando Sergio Ricor, primero y segundo respectivamente. La próxima semana les ofreceremos en Deporte Andaluz un completo resumen de la tercera edición del Grand Prix de Gimnasia Rítmica de Marbella, que se celebrará este fin de semana en el Palacio de Deportes de San Pedro de Alcántara. Gracias.